saludos amigos bienvenidos a un vídeo más de la casa del sensor nicaragua y en esta ocasión te tengo un caso bien interesante de un vehículo suzuki celerio son los años 2021 en adelante vienen con un nuevo sistema en la caja es una atm una caja con control automatizado de los cambios pero es una caja manual así que acompáñenme que les voy a enseñar cómo funciona en este pequeño reportaje este es el nuevo sistema de suzuki que está propon está proponiendo verdad al mercado nicaragüense es un sistema conocido como amt tiene un actuador hidráulico electrónico que ayuda a tener un control sobre el clutch y las marchas de la caja la caja es una caja manual que provee todas las ventajas que puede proveer una caja manual estamos hablando la configuración de economía versus control de lo que tiene que ver con la velocidad más cuando estamos sometidos a condiciones como tráfico verdad y es un vehículo bastante urbano pensado en el ahorro de combustible por medio de un control que provee tanta la fuerza necesaria como el momento instante correcto para poder enganchar las marcas ahora las transmisiones como todos sabemos tenemos transmisiones manuales que trabajan por medio de unos engranajes estos engranajes van a enganchar las diferentes marchas ya sea primera segunda tercera retroceso verdad esto tiene que ver más que todo con un momentum que nosotros aprovechamos para poder que se acopera el vehículo por medio del embrague y este nos va a dar potencia rapidez va a ser más liviana y el consumo de combustible tiende a ser mejor ahora la transmisión automática una transmisión que nos provee confort también es rapidez pero al mismo tiempo trabaja con un sistema que es más complejo y tiene que ver con la presión de aceite la hidrocinética de una caja para poder enganchar los cambios de manera controlada electrónicamente aquí en lo que es la parte del auto gear shifting o auto gear shift como es conocido por suzuki nosotros tenemos lo mejor de ambos mundos tenemos una caja que es manual en su complemento y tenemos un sistema electrónico que se encarga de meter estos cambios enganchar estas marchas a diferentes condiciones del motor según lo más preciso tenemos la conducción automática drive y retroceso y tenemos una conducción manual celerio año 2021 el cual está experimentando problemas código de falla p0 p190 f que habla de el acumulador de la caja semiautomática esta es una caja que es manual en el sistema de los cambios pero tiene un actuador electrónico que es el que mete los cambios entonces ella usa clutch usa todo lo normal de una caja auto este normal manual pero aquí tenemos nosotros un control semi electrónico donde tenemos neutro drive y retroceso eso es controlado a través de una computadora y esto que está aquí es el actuador usa aceite vemos ahí el aceite que está abajo el control dice que hay problema en el acumulador el acumulador va abajo de esto ahí pueden ver ustedes en el vídeo lo que estamos sacando y estamos haciendo una prueba que dice el manual por un minuto estar poniendo drive retroceso drive retroceso y después dejarlo para ver si el acumulador comenzar a trabajar tal vez por falta miren que este es el aceite anda bajo miren ahí no tenemos fugas ya revisamos si hay fugas aquí tenemos el problema que le generaba a nuestro cliente al momento de ir en bajar la caja es el acumulador el acumulador es el acumulador que le estamos hablando y no tenemos fugas el problema que le generaba a nuestro cliente al momento de ir en bajadas el testigo de la transmisión se encendía nosotros estamos plenamente seguros que era por problemas de bajo nivel de líquido por eso lo que hicimos fue un relleno de líquido hicimos unas adaptaciones con el escáner como lo manda el manual y después mandamos a manejar el vehículo reproduciendo las mismas condiciones en las cuales el cliente nos ausía había la falla definitivamente una vez que hicimos las pruebas el vehículo se sintió muy bien la verdad fue bastante divertido de conducir un vehículo que puede es masivo ya que no es un vehículo tan caro un vehículo accesible y les puedo les puedo asegurar de que es un vehículo rápido un vehículo rápido no sufre en subidas y la verdad es que se sintió una muy buena experiencia al momento que hicimos las pruebas de manejo pudimos ver y sentir la verdadera idea de el fabricante en poner este tipo de control